El Partido de la Torre ¿Mantener férreamente la unidad del partido y difundir las obras del gobierno del presidente Alan García? Estamos compañeras entonces dándole una directiva a todos ustedes para que a partir de hoy no haya pista que se quede en los locales ni en su casa si no salgan a hablar con el pueblo para decir que hizo el gobierno del presidente Alan García por el Perú. ¡Viva el Frente Único! ¡Viva a la Torre! ¡Viva el presidente García! ¡Viva el Perú! Sí compañeras y compañeros en esta tarde maravillosa en la medalla al Frente Único y Trabajadores va a ser nuestra palabra el secretario de administración del partido compañero Carlos Arón Avivar Fuentes Andando Secretario Nacional de Organización compañero 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 presidente Alan García nos ha programado el día de hoy hablar pero es muy fácil hablar entre nosotros los africanos es muy sencillo contarles a ustedes por ejemplo como convocados hace 15 días por la comisión política no decir hay que convocar otra vez a los apristas discutíamos entre todos ¿qué lema convocaba a los apristas? ¿qué lema teníamos que usar? ¡Ven con el gobierno! ¡Malditos sean aquellos que creen que con el gobierno! ¡O desde el gobierno pueden enriquecerse! ¡El APRA está pendiente y vigilante para denunciar a todos aquellos que usurpan la sagrada y el sagrado mandato del pueblo ¡El APRA es para servir y no para servirnos! ¡O desde el gobierno de la Sala 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 ¡Gracias por ver el video!